Hola como estan habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva review unboxing en el canal Porque la gente de YourBest me acaba de mandar el UMI Diamond 4G para que lo probara Así que vamos a platicar un poquito acerca de este dispositivo Comenzamos con un unboxing rápido de este teléfono Primero antes de comenzar decir que la caja me gustó Yo normalmente no me fijo en el diseño de las cajas Pero este específicamente me gustó No sé por qué carambas, pero me gustó el diseño de la caja Adentro nos vamos a topar con el teléfono celular, lógicamente Su manual de usuario, que por cierto está en varios idiomas y eso se agradece Y más porque uno de esos idiomas pues es el español Más al fondo nos encontramos con el cable USB y el cargador Pero no vemos ningún accesorio extra Yo hubiera agradecido un manos libres o unos audífonos por lo menos Aunque el dispositivo ya es muy económico, ya más adelante hablaremos de eso Así que no se le puede exigir demasiado ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un dispositivo de 5 pulgadas con un diseño bastante bonito Aunque tengo que decir que me parece muy familiar Estoy siendo sarcástico El diseño es muy parecido por no decir idéntico al del S6 Edge Solo que la parte plana está al frente y la parte curveada está atrás Esa es la única diferencia Y las cámaras obviamente que tampoco están en la misma posición Pero en cuanto a los marcos metálicos, la figura, el molde en general Es muy parecido al del S6 Edge Aunque este dispositivo es más pesado En el lateral derecho del teléfono nos encontramos con la botonera para controlar el volumen Y encender el dispositivo En la parte inferior tenemos la bocina y el micrófono Y en la parte superior nos encontramos con el puerto micro USB y el jack de 3.5 milímetros Una de las cosas más interesantes de este dispositivo Es que nos permite la posibilidad de ponerle dos tarjetas SIM Lo cual es muy útil para personas que suelen estar cargando dos teléfonos celulares Ya sea que tengas uno de cada compañía O que traigas uno para trabajo y uno para casa Bueno, con un teléfono así ya no tendrías que estar cargando dos celulares Podrías poner tus dos chips en el mismo teléfono Además de que el dispositivo ya cuenta con una memoria interna de 16 GB También tiene una ranura para una tarjeta micro SD expandible hasta 32 GB extras Batería de 2650 mAh que te va a ayudar a llegar al final del día sin ningún tipo de problema Cuenta con una cámara trasera de 8 megapíxeles con flash LED Y una cámara frontal de 2 megapíxeles De estas cámaras ya hablaremos más adelante Adentrándonos un poquito más en el apartado del hardware Dentro del dispositivo tenemos un procesador que no es para nada pequeño Es un procesador de 8 núcleos Cortex A53 a 1.5 GHz Lo ya dicho, 16 GB de memoria interna Y 3 GB de RAM que créeme que son suficientes para correr un montón de aplicaciones Sin que el teléfono sufra ninguna clase de lagueo Y aquí es donde entra un punto importante Y es que este dispositivo lo puedes encontrar por el precio de 99 dólares Aquí en la descripción te dejo el enlace para que lo cheques Y es que el procesador que tiene no es pequeño Tiene la memoria RAM adecuada Y su procesador gráfico, un Meili T720 a 450 MHz Te es suficiente para poder correr tus juegos favoritos sin ningún problema Tampoco le puedes exigir demasiado No esperes que corra como un teléfono de gama alta porque no lo es Pero bien es cierto que por ser un teléfono de gama media Y por 99 dólares te estás llevando algo bastante potente Este es un canal de gaming Y la pregunta es inevitable ¿Qué tal va con los juegos? Hace 3 días que me llegó este dispositivo Y no quise hacer esta review sin haberlo probado antes Llevo 3 días probándolo Y así como he encontrado cosas malas He encontrado cosas buenas Y una de esas cosas buenas es el apartado Del gaming He instalado varios juegos No he instalado juegos muy pesados Tampoco te voy a mentir que le instalé GTA San Andreas O Bully O alguno de ellos La verdad no sé que tal corra con esos juegos Pero lo que yo suelo jugar en un dispositivo celular Lo corre sin ningún tipo de problema La compañía de Umay presume de que este es un dispositivo Mucho muy resistente A mi me consta que aguanta Porque en estos 3 días que llevo usándolo Han pasado algunos percances Pero en el test que ellos hacen Tienen un video en donde lo avientan Dejan que le pase la llanta de un vehículo por encima Y no le pasa nada al teléfono Yo no me atrevo a hacer ese tipo de pruebas Pero bueno, eso es lo que presume la compañía Vámonos al apartado de software Este dispositivo ya cuenta con la versión de Android 6.0 Marshmallow Que con el hardware que ya vimos antes Corre bastante fluido Yo no he tenido ninguna clase de problema En estos 3 días que lo he utilizado Y de hecho cuando lo encendí por primera vez Me aparecieron un par de actualizaciones Para corrección de bugs del sistema Lo cual habla muy bien de la compañía Que siempre están atentos para corrección de errores La cámara No es uno de los puntos más fuertes de este dispositivo Sin duda al invertir tanto en meterle ese procesador Esa memoria RAM y esa GPU No les quedó demasiado para ponerle una cámara mejor Si te vas a poner a tomar fotografías Vas a necesitar que el ambiente se preste para eso En cuanto a colores, iluminaciones, etc. Porque el teléfono No te va a ayudar demasiado en ese aspecto Y no solamente hablamos de la cámara trasera Que es la principal Sino también de la frontal Si quieres tomar buenas selfies Asegúrate de que haya buena iluminación El altavoz No es el más fuerte con el que me he encontrado Pero tampoco es el peor de todos Digamos que está en un punto estándar Tiene buena calidad Y tiene un volumen suficiente Como para poder escuchar música y videos La pantalla Uno de sus puntos fuertes Para hacer una pantalla De 720p IPS Créanme que la calidad De colores que muestra Es bastante impresionante Me quedé con la boca abierta Ahora vámonos al punto más delicado Y más importante de todos Porque si tú te piensas comprar un teléfono de estos Te tienes que fijar en una cosa muy importante Y es el tipo de bandas y frecuencias que maneja Porque puede que tu país no sea compatible con estas Como es el caso de México No te confundas El teléfono funciona bien Y hace llamadas Recibe mensajes Todo funciona perfectamente El problema con las bandas Entra en el asunto del 4G LTE Si el dispositivo no tiene soporte Para las bandas y frecuencias Que maneja la red 4G de tu país Entonces no te vas a poder conectar al 4G Y ese es mi caso Por eso este aspecto lo pongo como el punto más negativo de todos Ya que yo no me puedo conectar a la red 4G De hecho el teléfono lo único que recibe es ¿Eh? Es suficiente para conectarse a jugar Clash of Clans Para tuitear Para publicar en Facebook Para chatear por Whatsapp Pero no para navegar en Internet Y mucho menos para abrir Pokémon GO No sé si sea compatible con otras redes Yo solamente lo probé con Telcel y Movistar Pero existe AT&T Nextel Yuzacel Unifon No sé Existen varias Pero con Telcel Y con Movistar Yo no lo pude hacer funcionar Puede que sea cuestión de configuración O alguna otra cosa Que yo no le sé mover Así que esta fue la review Del UMI Diamond Si te gustó No te olvides de dejar tu like Y tu comentario Ya sabes que toda la información Está en la descripción Ahí tienes el enlace Por si quieres checar más a fondo El teléfono celular Gracias a GearBest Por habernos mandado este dispositivo Para probarlo Y pues nada Eso es todo de mi parte Nos vemos la próxima ¡Chao!